Ignacia Levant, que también, quizás era un amigo, fueron a comerles, tomaron una foto y no por eso tiene que estar pasando algo. O Michael, tú, hay, ya había un sonido de que el bombardero la estaba buscando, de que la pasaba a buscar. No, a ver, Efe. Se veía linda, abuelita. No, yo pensé que es guapo. Esa ridiculez que tienes en el pelo. Es de última moda, abuelita, en Europa. Abuela, eso es muy fashion. Sí, sí. Abuelita, muy fashion eso. Pero pobre mujer, o sea, ya ella tiene una cara, como te diré, un poquito dura. Es como igual el papá. Y ya con ese reinado. No, Ignacia. ¿Cómo queda? Adiós, peluquero. Adiós, reinado. A ver, Michael, ¿qué sabemos del romance? O esta es una foto, estaban comiendo papitas fritas y les tomaron la foto y listo, romance. A ver, ellos, para contextualizar, ellos estaban comiendo el jueves pasado, al mismo tiempo que Maite Rodríguez contaba en el programa Mértigo. Que ella tenía una relación y reconocía su relación con Tiago Correa, ex marido de Ignacia Alamancho. Esa misma noche ella estaba comiendo con Fernando González y un equipo de la cuarta los paparacea. Una foto comiendo, comiendo. Pero ellos están como posando. Pero espérame, es que esa foto la sube Fernando González al rato, cuando se da cuenta que el equipo de la cuarta los había paparaceado. Fernando González a su cuenta Twitter sube esta foto. Comiendo con mi amiga. Y sube esa foto un poquito, a lo mejor, tal vez, quizás, poniéndose el parche ante la herida. Lo cierto es que ellos son efectivamente amigos hace mucho tiempo, se conocen. Sí, claro. Y nosotros acá entendemos que Ignacia Alamancho está en otra relación, una relación de ir y venir con el hermano de Boris Puerta. ¿Cómo? Antonio, parece. Una relación que no es oficial. Pero, pero, Maite. Pero, ¿cómo es eso de ir y venir y con Malú? ¿Cómo es ese tipo de relación de ir y venir? Una relación que a lo mejor no tiene el nombre de Pololeo, pero que te veo, lo paso bien. Freelance, digamos. Te veo, ponte tú. Te veo el otro día, ponte acá. Puede ser como algo. Pero con besos, ¿no? Ellos sí, ellos están en una relación libre, pero con besos. Con boleta, con factura. ¿Ellos pueden ver a otras personas, guavito? No sé, porque en la cama de Ignacia Alamancho aún no me he metido en su cerebro. Ahora, pero, Fernando González, ¿tendrá intereses detrás de Ignacia Alamancho? El pinto González, donde pone el ojo, pone la pelota de un besito. Pero no todos los pescan. No, González es un galán. No todas las mujeres los pescan. Yo salí un par de veces con él. A ver, pero ese pinto salió con González, a ver, ¿no? Y es impresionante lo que sí que todas las pescan. Yo no he visto una mujer que no lo pesca. Yo conozco a una mujer que no lo pesca. Bueno, independiente de eso, ya que haya estado comiendo, Fernando González sabe que esto se va a prestar para que saquen una foto. Si la está llevando, es como que la estuviera presentando, porque si no, se encierra en su casa a comer con ella. Entonces, eso no es casualidad, creo yo. ¿Tú crees que esa foto está diciendo que hay onda y que está pasando algo? Yo creo que si hay onda, no hay onda. Lo que Fernando González está diciendo es que me da lo mismo que me vean con ella. ¿Esto es una mujer aceptable para que me cuelguen o para que den una relación? Hay que preguntarle a la... Pregúntenle a la Caminache. ¿Qué pasó cuando Fernando González en la jornada de Magallánica la anduvo ahí? ¿Y la Caminache dijo que no? Pero, pero, Mechita, te voy a preguntar a la Caminache ahora. Mechita, dígamelo usted. No, yo tengo entendido eso, que Fernando González en la... Pero la Caminache está contando que todo el mundo se le tiró el dulce. Lo único que hemos visto es a ella refregándose contra un señor brasilero en un... Tiago, Tiago Puglia. No, le sigue queriéndose refregar con ella. Hemos visto solamente a ella refregándose como enferma con un señor unculoso, Tiago, no sé qué. De hecho, Viñuela la delintió. De repente, volvamos a estar. Quiero meter un pelo en la sopa. Pelo, digo, a propósito del peluquero de esta niñita que es salvaje. Fíjate que yo no puedo dejar de decirles que me parece muy a la norteamericana, a la política norteamericana, esto que cuando el papá de una celebridad se presenta de candidato a la presidencia de la República, en ese mismo minuto le aparece la foto de la celebridad comiendo con otra celebridad. O sea, esto es típico. Disculpa, con esa teoría yo creo que justamente tú no querés que tu hija salga con un tipo que tiene un caño en su pieza. Por caño me refiero a... José Miguel, pero no bailarle. Es que para los efectos públicos, él no es el hombre del caño, es el hombre de la medalla olímpica. El hombre del grip. Y el hombre de la medalla olímpica viene siendo en la política norteamericana y sus copiones, ¿cierto? El hombre necesario que salga con la hija. Claro, o sea, ¿con quién tiene que salir la hija del candidato a la presidencia de la República? Claro, o sea, que todos sean republicanos. Pero, ¿sabes qué, abuela? Tiene que salir con un héroe nacional. Abuela, pero ¿sabes qué? Uno leyendo las entrevistas de Ignacia Alamant, ella siempre ha dicho, hago lo que a mí me gusta hacer, no tengo por qué estar dando explicaciones a nadie. Y es mi vida y mi papá la ha respetado. Pero en un país donde la familia parece ser tan importante, con una elección que va a ser con voto voluntario, donde van a haber primaria, créeme que a Ignacia Alamant la van a llamar al orden y si Ignacia Alamant cree que ella puede hacer... Sí, pero es que, compadre, la política de este año no es la misma la del año pasado. Este año va a competir la derecha contra la derecha en primaria y ahí tiene que estar toda la familia, toda la familia de atrás de... Conservadores contra conservadores. Sí, toda la familia de Andrea Alamant alineada. Entonces, si esta niñita va a aparecer haciendo escándalo, tú crees que no lo van a utilizar en contra del candidato. ¿Qué mal padre es? Pero ella nunca ha hecho escándalo. No, al contrario, yo creo que... ¿Una que ella está colaborando con la campaña de la banda? Espérame, no, 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 no. Todos hacemos escándalos en nuestra vida, siempre, todos. Somos seres humanos, somos personas complejas. Lo que pasa es que la gente no anda con una lupa encima de nosotros. Yo creo que a Ignacia Alamant le van a poner la lupa a los adversarios políticos de su madre, ya sea el color de que sea. Partiendo del peluquero. Los quiero llevar a otro tema. Ayer fue portada de la última noticia... El peluquero de ella me dicen que lo contrató Goldberg.